de la tarde con 27 minutos. Mire, este día, este día, el diario del periódico El Economista señala en una investigación, este periódico de circulación nacional, que de acuerdo a esta a esta investigación realizada, Omar Yunes Márquez habría comprado al menos dos departamentos en la ciudad de Nueva York, uno de ellos con un costo de dos millones trescientos siete mil cincuenta dólares, el otro con dos millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho dólares de un total, haciendo un total de cuatro millones quinientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho dólares que al tipo de cambio actual, dice El Economista, serían de ochenta millones de pesos, de acuerdo con el registro de propiedad real del estado de Nueva York, las adquisiciones se hicieron el pasado nueve de agosto del dos mil diez, y utilizaron dos sociedades de responsabilidad limitada que funcionaban como Shells Companies, denominadas Debt Capital y Debt Capital dos, estas dos empresas, evidentemente dice el economista fantasmas, ninguna tienen instalaciones físicas en Estados Unidos, ni en sus territorios, son empresas sin trabajadores, vehículos y financieros utilizados para mover recursos, uno de los dos, estas dos sociedades tienen como dirección la misma que tendría registrado Omar Yunes en los Estados Unidos, en la guía telefónica, que es setenta West cuarenta y cinco Street de Nueva York, como consta en los documentos, Yunes Márquez habría sido el responsable por un equipo de abogados que utilizó el registro de una tercera compañía llamada Harvard Business Service, con sede en Delaware, y bueno, pues en el condado de Sioux, en los Estados Unidos, en el registro de la propiedad de Nueva York, estas empresas no tienen registradas otras operaciones, la historia dicen los del economista, dice el periódico del economista, en esta investigación que inició el veintiocho de junio del dos mil diez, cuando se fundó Debt Capital, y siguió el dieciocho de agosto del dos mil diez, también con la creación de Debt Capital, dos ambas sociedades de responsabilidad limitada, que habrían sido creadas bajo las leyes de Delaware, y que el Buffet Grant, Herman and Sherwood and Killer, hizo en pues esta operación. El esquema utilizado implicaba que cada una de las sociedades es dueña de uno de los departamentos, y bueno, pues habrían sido adquiridos, también la misma investigación refiere que este joven Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, pues ha recibido reconocimiento internacional por ser uno de los mejores franquiciatarios del mundo, es dueño de trece restaurantes Uchito, y bueno, habría sido implicado en el tema de los papeles de Panamá, con el fideicomiso de Nueva Zelanda, es en parte lo que dice esta investigación publicada este día por este diario El Economista, y por ello le agradezco en el teléfono al diputado local Donatiu Pola, que nos ha tomado la llamada, Donatiu, ¿qué opinión te merece este, esta nueva revelación desde el punto de vista, pues periodístico y con tu experiencia en los medios, pero también, también como legislador? Así es, tienes muchísima razón, pues mira, no deja de impactarme esta noticia que tú haces referencia, y que yo también tuve oportunidad de leer muy temprano, El Economista en la Ciudad de México, pero no deja de impactarme por la cantidad de mentiras que ha estado viniendo diciendo Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN, y del PRD. Yo escuché hace unos días la entrevista que le hizo la periodista de la micha a nivel nacional, donde él negó la existencia de estos departamentos, donde dijo que tenía un solo departamento en Miami que había comprado hace muchísimos años, y donde por cierto había vivido uno de sus hijos cuando trabajaba ahí, y ahora esta vez el periódico El Economista revela que esos dos departamentos en Nueva York existen, y revela que fueron comprados por Omar Yunes Márquez, y el monto que estamos hablando de 80 millones de pesos. Y lo que más me sorprende también es que la semana pasada, la cadena Univisión a nivel internacional, que por lo menos 50 millones de personas ven el noticiero ahí de Estelar de Marielena Salinas y Jorge Ramos a las cinco de la tarde en habla hispana, en la Unión Americana, también haya revelado el que se intentaba comprar una serie también de departamentos más lujosos aún en Nueva York, y lo haya negado Miguel Ángel Yunes Vinares. Y anteriormente, tú bien decías, el Panama Papers, donde se hablaba de que se buscó asesoría internacional para la operación financiera que ellos querían hacer, inclusive con una empresa, establecer una empresa fantasma en Nueva Zelanda. Es increíble que el candidato del PAN y del PRD sigan mintiendo a los veracruzanos. Es increíble que con tal cinismo, bueno, no diga la verdad de a cuánto asciende la fortuna que tiene y la de su familia, y el origen de la misma. Nosotros, si bien recuerdas, Luis, hace año y medio interpusimos una denuncia en PGR, cuando ocurrieron los audios de Ricardo Anaña, dirigente nacional, y Miguel Ángel Yunes Vinares, donde se hablaba de esta transferencia y y posible llevada de dinero, de presumimos dinero, millones de papeles, y hablaba de Veracruz hacia el centro del país. Acudimos a la PGR a interponer denuncia porque presumíamos que estaba hablando de dinero y de posible lavado de dinero. Después, hace menos de un año, diputados también locales, acudimos a la Fiscalía del Estado para denunciar presunto enriquecimiento ilícito de Miguel Ángel Yunes Márquez, porque no cuadraban las cuentas entre sus ingresos y sus egresos y sus operaciones de compra de bienes y terrenos en Costa de Oro, en Boca del Río, y en Alvarado, Veracruz, precisamente las mansiones del estero. Y ahora surge esto del economista. Yo me pregunto, ¿cómo alguien que pide transparencia y combate a la corrupción no aclara su fortuna y la de su familia? Donatiu, pues también preguntarte dentro de este proceso electoral, y aquí es lo que llama la atención, también te lo pregunto, dentro de este proceso electoral, pues evidentemente conocemos que se dan y se generan batallas de descalificación de un lado y del otro en contra de los actores. ¿Por qué se revela esto apenas ahora y no salió a la luz antes, antes de que comenzara el proceso electoral o mucho antes de que se dijera que tenía aspiración a ser candidato al gobierno de Veracruz? ¿No forma parte de una guerra, una guerra sucia en contra de este candidato? Mira, yo por eso te di antecedentes de la denuncia hace más de año y medio, si no es que dos, y la denuncia de hace casi un año cuando nada tenía que ver con el proceso electoral. Son las acciones como legisladores de la información con la que contábamos, la información inclusive financiera de Miguel Ángel Llunes Márquez, de sus ingresos como diputado, como alcalde, como nuevamente alcalde, y que no correspondían a su gasto y alto nivel de vida. La información que contábamos de esos audios revelados entre Miguel Ángel Llunes Linares, que en ese momento no tenía ninguna posición política, y Ricardo Anaya, que pretendía ser el dirigente del Partido Acción Nacional, y es por eso que hicimos las denuncias en tiempo y forma. Aquí lo que veo es una constante en medios ahora nacionales e internacionales. Y bueno, yo creo que lo negro es lo que está oculto, y la explicación más fácil que te doy es que, ¿por qué no el candidato del PAN y del PRD explica de dónde y cómo ha obtenido todo ese dinero que tiene? Donatiu, por último, preguntarte, ¿van a interponer los legisladores veracruzanos ante esta publicación hecha por El Economista? ¿Algún tipo de denuncia ante la Procuraduría General de la República, ante la FEPADE, por delitos que tengan que ver con este proceso electoral y sobre todo con este candidato? Es algo que estamos analizando, y por lo pronto estamos haciendo la exigencia pública a través de estos micrófonos y otros más, para que el candidato del PAN y del PRD transparente la información. Muy bien, Donatiu, Pola, pues diputado local del Partido Revolucionario Institucional, te agradezco el tomarnos el teléfono y dar tu punto de vista con respecto a este tema, este nuevo escándalo que sale publicado hoy en este diario de circulación nacional. Muchísimas gracias.